Y si queremos ser solidarios, podemos donar sangre hoy y mañana al pie del obelisco. Ariel Magirena. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente para recordar esta convocatoria que se está haciendo en estos momentos, justo frente al obelisco hay una carpa instalada y también un micro que tiene todas las facilidades para que los donantes voluntarios de sangre pasen por aquí y hagan, por supuesto, este acto de solidaridad que es fundamental. Recordemos que cualquiera puede donar sangre, a no ser que haya tenido alguna enfermedad grave infecciosa, pero mejor venir, acercarse, formar parte de esta campaña de concientización y sacarse, despejarse todas las dudas y donar sangre, por supuesto. Siguen ustedes. Gracias, Ariel. Hasta luego.